Nos hace mucha ilusión estar a aquí hoy en Villar del Arzobispo para presentar los primeros premios de la Serranía y poder dar voz a todas esas iniciativas, proyectos y empresas que muchas veces quedan abandonadas por diferentes medios, no siempre tienen la cobertura que se merece y esa es un poco nuestra filosofía, la filosofía del periódico de aquí, llegar a todos los lugares de la comunidad valenciana. Nuestra idea, aparte de premiar y promocionar el turismo rural, los parques naturales que son emblemas de la Serranía, también era dar espacio a las iniciativas empresariales, a la gastronomía o al trabajo de las instituciones para conseguir la igualdad. Es un orgullo para mí que la primera edición sea aquí en Villar y en este edificio que estrenamos hace dos días y que gracias a la caja rural de Villar podemos disfrutar también de la Gala y luego la verdad que lo que digo yo, lo que no se escribe o no se lee parece que no exista y en esta España vaciada, la que pertenece la comarca de la Serranía, pues es un honor que haya un periódico que nos dé voz o nos dé imagen o nos dé palabra. Gracias. 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 Hoy celebramos los primeros premios del periódico de aquí en la comarca de la Serranía. Para nosotros es como grupo de comunicación líder a nivel comarcal en proximidad. Es un placer honestamente muy grande poder celebrarlos en esta comarca del interior de la provincia de Valencia porque además le da sentido a este grupo de comunicación, al periodismo de proximidad en aquellas zonas donde prácticamente no hay medios de comunicación, por lo tanto nuestra presencia es especialmente importante. En una comarca, la Serranía, que es riquísima en turismo sostenible, en medio ambiente, en gastronomía, en todo lo que se nos ocurra en productos de los buenos, en agricultura, en agricultura es muy importante. Y por tanto celebramos un año, celebramos estos primeros premios y estamos súper contentos. ¡Gracias!